Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy estamos en el Paseo La Plaza aquí de Buenos Aires, Corrientes 1660. Mañana también en esta sala, ¿eh? No vamos a la corta sala. En esta, en esta. O sea que va a haber lugar para gente. Para todos, pueden venir varias veces. Sí. Y ahora hay mensajes. Gonza de Merlo dice, ayer fui al dietólogo, creí que me iba a condenar a la inanición, pero me dijo que ahora hay alfajores dietéticos. Sí, claro. Es un comentario más insólito, incluso delante, ¿eh? ¿No sigue el mensaje? Sí, dice, ¿cómo cambian los tiempos? Ah, a mí me gustó mucho el colofón, ¿cómo cambian los tiempos? Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad. Bueno, ¿qué otra cosa? En ese mismo orden de contenidos filosóficos. Mariana de Ose dice, ¿qué tal? Quería preguntar si el río Aqueronte es real. No, no, no. El infierno no es real. A ver, ¿qué tiene usted ahí? Ese de Devoto dice, ahí se encuentra el doctor Barton. Quería preguntarle, ¿qué es el popitleo? En este momento no se lo puedo responder. Bueno, hoy es el cumpleaños de mi hija Leti, dice Lucy de Pergamino. La pueden saludar, cómo no. Hola. Hemos venido a visitarlos, juran Jorgelina y Dante. ¿A dónde están Jorgelina y Dante? Es mentira, no han venido. Ahí está. Ah, ya está. Dale. Hola, negro. Solo quería pedirte que des lo mejor de vos como siempre hiciste, dice Lucila de Núñez. Puede ser que estuviéramos por salir a la cancha, ¿no? Es una gran motivadora. Yo estaba muy poco motivado, pero ahora que escuché ese mensaje, me da gana de empezar a remeter. A ver, quiero pedir que des lo mejor de vos como siempre. Vamos, vamos, que no decaiga. Vamos. Dale. Lee otro porque ya no tiene más, yo tengo. Mire, aquí, saludos para Marcelo, Mariana y Sol. No, y y Sol. Eh, y Sol. Bueno, no sé. Para René, dice Lilian. Son saludos, ¿no? Dale. Aquí Lara Blechmar y Esteban Dansker les traen unas partituras de tango en idish. Y acá están las partituras. Pero las partituras no son en cualquier idioma. Uno es Papirozen, que es Cigarrillo, creo. Ajá. Y aquí está la partitura y dice, mi deseo como cantante porteña compartir este tango en idish con vos. Cigarrillo, Papirozen. Ajá. ¿Puedo cantártelo? Dice, estoy con mi acordeonista. Bueno. Somos Barbie y Ezequiel. Queríamos pedirle al sordo un tema de los Beatles. Y si alguna vez hablaste del avatar, ¿qué es el avatar? El avatar es la vicisitud. En realidad, cada una de las formas del dios Vishnu, uno de los principales dioses del panteón bramánico, ¿no? Que se va transformando y cada una de esas transformaciones se llaman avatares o vicisitudes. Pero que también por extensión se usan esta palabra para designar aventuras que uno vive. Sí, distintas peripecias. Claro. Incluso ahora en el mundo cibernético se llaman avatares, creo, a los nombres de internet, no sé. No, a las fotos. A las fotos que acompañan la... Está el nombre, por ejemplo, Gusanito. Y hay una fotito de un gusanito y ese es el avatar. El avatar es la imagen. ¿Gusanito? Gusanito. Ah, me gusta más Cusanito. Cusanito soy señores. Dale. Hola, negros, somos Silvina e Isolina. Salimos de huerga y terminamos en extinta de la topoliche. Gracias por alegrar nuestras noches. ¿Eh? ¿No le gustan los cuyanitos? No. ¿Cómo son? A ver. Esto. Gusanito soy señores y canto sin disimulo esta canción tan graciosa que me sale. Bueno. Dale. Bueno, Dolina, un saludo para Lucas de Mar del Plata, dicen Diego y Rocío. Si viene a Mar del, los viernes a las 20 jugamos al fútbol, dejan un teléfono, hay jugadores que ya se ofrecen. Alguien dejó un chupetín, un pico dulce, no sé si es de este mensaje o de otro. Y aquí, Tova Schwarzman, le manda su libro que se llama De grietas y entre tantos. Tova Schwarzman. Schwarzman. Lolina, sacame, ah, no, sacame de esta melancolía. Te espero todas las noches, como quien espera que llegue su, su medio amor, dice Lilian. ¿Dónde está Lilian? ¿Cómo medio amor? Eh, ¿qué hacemos con medio amor? Muchas gracias. Bueno, últimos mensajes, ¿eh? Negro, mandarle un beso a Vero, la pianista, de Santa Rosa, que es fanática tuya, dice Fer, el percusionista. Bueno, dicho lo cual, recordaremos que el domingo Cabernet se presenta en La Plata, en la vieja usina, allá en la calle 71 y 17, a las 9 y media de la noche, y que allí estarán ellos, y seguramente estaré yo también bichando, espiando, o algo. Yo estaré también el viernes en La Plata, junto a mis compañeros, en el Teatro Coliseo Podestá, en la última de nuestras presentaciones, en ese lugar, me temo que por un largo tiempo. Muy bien. ¿Quieres que esperemos las noticias en silencio, o meditamos algo? No, podemos, podemos, este... ¿Cuánto falta para las noticias? Eh, faltarán casi, le diría, 16 segundos. Bueno, 16 segundos, no podemos adelantar el noticiero, porque en 16 segundos pueden pasar cosas absolutamente decisivas. El noticiero tiene que ir en el horario. Exacto, señor. Sí, señor, en el horario. Tenemos que esperar el top... Ah, pues ponele, hay una erupción de un volcán. Sí. 16 segundos antes, ponele. Y no, queda fuera el noticiero. Queda fuera. Señores, ya el volcán ha eruptado. Sí. Señor, aprovecho. La noticia, por favor.